La Secretaría de Salud del Estado confirmó que ya son tres personas fallecidas por COVID-19 en Nuevo León, mientras que el número de casos confirmados subió a 144. En rueda de prensa, el titular de salud, Manuel de la Ocavazos, explicó que dieron positivo las muestras de coronavirus de los hombres que fallecieron el pasado 3 de abril. El día de ayer les confirmé que teníamos un solo paciente que había fallecido de esta enfermedad y dos pacientes que eran sospechosos, sospechosos porque fallecieron, pero no teníamos el resultado de la prueba. El resultado de la prueba fue positivo. Se trata de un hombre de 65 años, originario de Monclova, quien murió en la unidad 34 del Seguro Social. El segundo caso es otro hombre de 75 años, originario del municipio de San Pedro, que pereció en un hospital privado y tenía antecedente de viaje a los Estados Unidos. En tanto, las autoridades pidieron a la población utilizar cubrebocas de tela para prevenir contagios y dejar las mascarillas quirúrgicas para uso exclusivo del personal médico. El gobierno del estado de Nuevo León, a través de la Secretaría de Salud, recomienda el uso de cubrebocas de tela en espacios públicos en los que sea difícil seguir las medidas de sana distancia. Estos podrían hacerse en casa con una camiseta vieja o un paliacate. Lo doblan y a ponérselo. Aunque continúan los estudios para encontrar un tratamiento, agregaron que el plasma sanguíneo ya se aplicó a los pacientes en situación crítica. No obstante, las investigaciones continúan. Ya hay algunos pacientes que han recibido el plasma y van evolucionando bien. Siguen en estado crítico, pero han tenido algo de mejoría. Vamos a esperarnos en muy poco tiempo para decir si funcionó o no, pero vamos a continuar con esto. Actualmente hay 47 pacientes recuperados y 50 sospechosos, así como 17 hospitalizados. Con imágenes de David Sánchez, Telediario, Erick Solheim Rocha.